Música Muy buenas tardes animalitos del bosque Seguimos aquí en Brutal Legend Y pues si verdad, vamos a donde nos quedamos Ok, nos quedamos, salvamos a las cositas de acá Y vamos a desear esa luz Muy bien, sigamos viendo esto Animalitos, disculpen si se escuchan golpeteos Porque mis vecinos ya están construyendo de nuevo Y ya llevan como un mes construyendo Y yo así como, ya basta Maldita sea Bueno, en fin, a lo que íbamos La historia Oh no Intentabas liberar a las chicas No, ya estaban libres Oh no Hay que llevarla con el maestro muerte Lars, no, Lion White sabe lo nuestro Llamaríamos la atención Apártate Tienes que detenerlo, por favor ¿Detenerlo? Lo voy a llevar Eh, que rápido es Ah sí, pues yo tengo A ver, como he activado esta cosa Ah sí No voy a alcanzar Donde quiera que vaya Oye, eso fue demasiado rápido ¿Demonios están? Y ya llegué Ups Perdón Perdón Eh, que rápido llegué hasta acá ¿A quién? No temas Usa ese nombre para ahuyentar a los intrusos Oh Y proteger a los suyos De las arañas gigantes Es un poderoso sanador Muy bien, llevemos a Ofelia a verlo Lo intenté Sufrí una embostana Partidarios de Lion White Me encargaré de ellos Sígueme Démonos prisa Sí, está bien ¿Por qué no? Hemos oído lo de Ofelia Venimos a ayudar O sea Ah, ok, ok Ya, ya Supongo que Oh, mira Tengo cositas Ok No me acuerdo Cómo controlarlos ¿Qué es eso? Ah, para iniciar un ataque Mosh ¿Qué? ¡Ataquen, ataquen! No me acuerdo Cómo se usaba esto Oh, no ¿El E? Ah, ok, ok, ok Pues estoy presiando el E ¿Dónde están? Ok Necesito recordar bien los controles Ah, por cierto Voy a tener que quitar la música Oh, no Vengan Voy a tener que quitar la música Porque Pues en el video pasado Me marcó Un hermoso copyright Oh, pues ayúdenle a ella Ah, ok, ok, ok Ya, ya, ya Ya, dejen de hacer esto Ah, a eso iba Este What? ¿Qué es eso? Ah, ok, ok, ok Ya, ya entendí Ya entendí Con control a punto Ah, ups Changos Ok, con control a punto Y ya Rayos A todo lo que da ¿Qué hace, muera? Ahí está ¿Y ahora? Pues seguimos, ¿no? Y vean lo que pueden hacernos Headbander Uh Vamos Y ahora dos caminos Ok, lo que estaba diciendo El copyright Maldita sea El video pasado Tuve que quitar un show de canciones Para que no me marcara El copyright Y ahora Creo que voy a tener que hacer lo mismo Pero no os preocupéis Que Ah, esperen Esperen No se preocupen Que Eso no va a afectar Nada a la jugabilidad Así que Pues a darle Dale, ándale Muérense Ok, esto está Esto está chida Ya cuando están Todas hechas bolitas ¿Dónde están los otros? Oh, rayos, ¿no? Ellos son los que tengo que proteger Oh, no Ataca Ataquen Maldito sea ¿Los matamos? O sea Bueno Síganme Síguen todos vivos Yay ¿Y ahora dónde? ¿Para dónde? Ok Díganme Bueno Yo seguiré No sé si me sigan Ah, pues sí, ¿verdad? Entonces tendremos que rescatar a La Ofelia Oh, no ¿Cómo que estampida? Oh, cielos Corren Sí O nos quedamos Oh Creo que no fue buena idea Oh, rápido Todos Cubran Se murieron No Se me murieron Rayos Bueno Hubo pérdidas Ah No Vale Vale Ya, muéranse Ustedes Ahí está, ahí está Ya, ya, ya ¿Dónde más? Bueno Seguimos ¿Y mis personajes? No Se murieron todos Ok Nada más quedamos nosotros ¿Y ahora qué? ¿Qué hago en la estampida? Vénganse pues Vente inútil Ay, te dije que te iban a matar ¿Dónde está este inútil? Bueno Eh, ya me salvé Ni modo Pero pues no tengo a nadie ¿Qué hago? Oh no Oh no Oh no Oh no Muérense todos Eso está más difícil No manche Ok Pero acá quedaron Ah no O sea, acá quedó gente ¿No? Entonces Que se mueran Ahí está Ya eres libre Pero explotó What? Ok Esto está un poco extraño La verdad No alcanzo a distinguir Si estoy haciendo Las cosas bien Ah bueno Pues Si me dicen que lo hice Bien Pues bueno No sé qué hice Pero Lo hice Interesante ¿Son la misma persona o qué? Ah no Si son diferentes Ya valió Ah bueno Uy Ay Perdón Son mis cuerdas más gruesas ¿No pueden tus arañas Tejer otras más gruesas? ¿Mis pequeñas? No La reina del metal Podría tejer las cuerdas Que necesitas Pero ya no vamos A su guarida No sea que nos parta en dos Nos forma las entrañas Y nos ponga los huevos En los ojos What? Voy a ir Ese chavo Así moriréis los dos ¿Y de qué serviría eso? Debo conseguir las cuerdas Lita No Lars Debes Aceptar su muerte Aceptar Eso te gustaría Y el otro Bebiendo ¿Qué? Oh Reina del metal ¿Y dónde demonios está la reina del metal? Bueno Pues dónde demonios está ¿Cómo activo el mapa? Este A ver Ah mira Ay en serio Tengo que bajar Otra vez Oye pues este lugar Está grande Ya recorrimos bastante En fin Eh Me moveré ¿Para dónde? No sé Ay Ok Me voy a mover No sé para dónde Pero me voy a mover Porque sé que La guarida de las arañas No es aquí Ay Maldita sea Qué pésimo conductor Soy en este juego Sáquese Sáquese Ok De lo poco que vi en el mapa Es que es Todo hasta abajo Y luego Hay que como que rodear esta montaña Así que No debería de tener mucho pierde Ok Ya Ya bajé Y Vámonos Ok Entonces seguimos aquí A buscar una cosa Esta de las arañas Eso no Mira Personitas que no conocen Un martes Conmigo Ah Que sé Ah Estos son de mí Ups No me quedo cómaras Muy bien Supongo que Esa no es No no sé ¿Qué es eso? Ah mira Por primera noche Yay Oh cielos Muy bien A ver Luego como Como Ah ok ok Maldita sea Los controles Ok A ver No Esto no es Oh Pero ya es diferente A ver Está aquí Ok Es un fun de caras A ver Bueno Quiero suponer que es un ataque No no Ahorita lo que quiero hacer Es entrar a esta Guarida Así que Ey ¿Tú quién eres? ¿Cómo me mones? Llegaste hasta acá Ah no Tú eres otra persona Voy a la guarida De la araña reina gigante ¿Es un problema para alguien? Alguien Sí Sí ahorita Sí ahorita Ya 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 Mi amiga se muere Voy a entrar ahí ahora Seguro que no me queréis disuadir ¿No? Maldita sea Y lo veo así como que Deténme o algo Ok Perfecto ¿Y tú quién eres? ¿Por qué no me detuviste? Ah bueno Bye Oigan Me acabo de dar cuenta Que este juego No tiene para saltar What? Debí haberme venido Preparado con gente O algo así Maldita sea La música no la voy a poder poner Y está padre Creo que todo el juego Va a tener mucho copyright Así que voy a tener que quitar Bastantes canciones Ok De hecho es algo Es algo interesante Porque debieron haber conseguido Los derechos de todas las canciones No solo las pusieron así Porque sí Tú eres la reina Ah Sáquese Ah no Ok 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 Aquí puedo utilizar el ataque Donde caras Dele Ay me mataron ¿Y entonces cómo demonios los mato? A ver Voy a tratar de ir un poco más sigiloso Ok ahora sí Este tiene que ser el bueno Ya tengo una idea de cómo Cómo demonios pasarlo Y para que el capítulo No sea tan corto Porque Sí Hicimos Sí hicimos una victoria Pero pues eso Fue demasiado rápido Entonces no No tiene sentido Vamos a ver Vamos A ver Ya tengo una idea De cómo vencerlas Entonces Cuando vengan las arañitas Ahora sí La damos con todo Venganse ¡Qué gozana! ¡Fuerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Cómo soy tan cojonudo! ¡Ah! Vale, yo te pediría por favor unas cuerdas de bajo gigante, pero no tienes pinta de que te guste negociar mucho, así que por respeto, pasaremos a las hostias. Ok, pasamos a las hostias. Me acabo de quedar sin pila. No sé desde qué momento dejó de grabar. ¡No! No sé desde qué momento dejó de grabar. Y es lo malo. ¡Oh, no! ¡Oh! Tal vez podría utilizar un ataque. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Es que utilizo! ¡No! A ver, voy a utilizar... ¡Ah! No me deja. Ok, esto es a puño limpio. ¡No! ¡No! Ok, sí, es a puro puño limpio. En la cara. ¡Woohoo! ¡Oh, no! ¡Vámonos! ¡Oh, cielos! ¡Ahí! ¡Óndele! ¿Qué está haciendo ahora? ¡Oh, no! No! No no! 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 No no! No! Perfecto, perfecto Eh, ya, mántala Ya, ven a mí Oh Guácala, pon esas arañitas Oh, no, avanza Ahora Se me olvida hacer ese ataque final Se supone que tiene más ataque A ver, ¿qué más tienes? ¿qué más tienes? No, más arañas no ¿No teníamos un espino o algo así Que atacaba todo al mismo tiempo? Crítico Yo recuerdo que teníamos una especie de espino Algo así O tal vez lo estoy confundiendo con otro juego Oh, no Ahí está Que ya se muera Ya está, se acaba la canción ¡Ya muérete! Oh Cinemática de la nada Pero está bien, está bien, está bien He tardado mucho tiempo Si quiero darle esto a tiempo al maestro muerte Tendré que correr Oh, pues sí, obis ¿Ahora qué vas a creer? Ah Era de esperarse Bueno Bonita no es Esperemos que sea rápido What? Ok Oh, no Tengo tiempo Ok Ahora sí está ¿Por qué no sé manejar con este? What? Súbete Eh, ¿qué pasa? Ok No le puedo pisar tanto Pero se me acaba el tiempo también Así que Next ¿Para dónde es? Bueno Se supone que ya conseguí las cuerdas Al parecer Pero písale Se me acaba el tiempo ¡No! ¿Dónde es? A ver Era por aquí Sí, sí Era por aquí Ok Cada vez tenemos menos tiempo Tenemos que subir bien esta montaña sin chocar Ok Ok, 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 ok Vamos bien Bien lento Pero vamos bien ¡Oh, no! ¡20 segundos! ¡No! ¡No! ¡Sí llegamos! ¡No, no, 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 no ¡Seis segundos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Sí! Perfecto Ya está con brillitos ¿Cómo el brazo de un bebé ¿Qué? Ok Y el otro inútil que ni fue Todo menso A ver, ya toque No Se me fueron 30 segundos De ok ¡Magia! Pues ahorita no fue por las cuerdas Así que Ya verás tú Serían bien tipos como tú y tus hombres en nuestra banda Es todo ejército No me gusta unirme a nada Pero haré cualquier cosa que joda a Lion White Perfecto Traed a los heridos antes de que mueran y los curaré Yey De acuerdo, ven alguna vez a visitarnos a Blade Henge Llegarán camisetas nuevas pronto Te guardaré alguna Ah, no, pues sí Así, pues sí ¡Yey! ¿Qué es esto? Muy bien Salvamos a la tipa esta Fuimos por las cuerdas a la guarida de las cosas esas Y pues conocimos a este sujeto que ahora es parte de nuestra banda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, lo conocimos a él Dónde quiera que esté Así que vamos a dejar ¡Wow! ¡Qué chida se ve eso de lejos! Perfecto Ok, bueno Vamos a dejarlos aquí Porque los vecinos ya me tienen harto De que sigan martillando Ya que acaben con esta maldita construcción Entonces vamos a dejarlo hasta aquí Espero que les haya gustado Ah, esperen Voy a dejar la imagen acá Ok Entonces vamos a dejarlo hasta aquí Animalitos del Bosque Espero les haya gustado esta nueva Este nuevo video No sé qué iba a decir con nueva Espero que les haya gustado este video No olviden darle like Y suscribirse si no lo han hecho Y si tienen algún juego que recomienden Que estaría padre jugarlo No duden en ponerlo en los comentarios Así que nos vemos hasta el próximo video Y hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.